Hello mis amores, sean todos bienvenidos a Creando con Paola. En este video les voy a enseñar cómo personalizar una gorra utilizando la Hat Press de HTV Front, que es súper nueva. Así que si quieres aprender cómo utilizarla personalizando una gorra, pues quédate viendo este video. Cuando recibes tu Hat Press de HTV Front, esto es lo que vas a recibir. Así se ve la plancha, de esta manera. Y aquí es donde la vas a colocar cuando la estés utilizando. Esto es lo que vas a colocar adentro de la gorra, de esta manera. Así se va a ver. Y esto acá es lo que vas a utilizar para guardarla. Esto es lo que vas a recibir cuando obtengas tu primer Hat Press de HTV Front. Vamos a encenderla y vamos a darle acá. Esto es lo que va a estar mostrando. Recuerda que la temperatura va a depender del material que vas a estar utilizando. En este caso, este botón es para cambiar la temperatura. Así que uno le da acá. No le puedes subir o bajar. Si le das dos veces acá, puedes obtener el tiempo. Así que le voy a dar uno y dos. Aquí está el tiempo y aquí puedes subir y bajarlo. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora, voy a colocar la gorra acá. Algo muy importante que vi en las instrucciones y es de que esto acá trae estas cositas. Te voy a enseñar. Esto acá. Y es para poder engancharlas acá. Para asegurarlo. Así que todo acá tiene su uso. Y vamos a ponerlo acá. Así. Perfecto. ¿Ok? Eso es para que no se mueva de un lado hacia otro. Para que no se quite, ¿verdad? Y la gorra la vas a poner de esta forma. Así. Porque pensaron muy bien y nos dieron la posibilidad de tener presión cuando uno plancha la gorra. ¿Ok? Así que de esta forma, así como lo estás viendo acá, es que vas a colocar tu gorra para plancharla. ¿Ok? De esta forma. Ya yo acá recorté este diseño, que es la P de Paola. Y este es Scissor Flock. ¿Ok? Strip Flock. Me encanta por cómo se siente este material. Este también es Strip Flock y me encanta. Así que voy a colocarlo de esta manera y le voy a poner tape alrededor para que se mantenga el diseño acá. Esta es la temperatura que voy a estar utilizando para este material. Para comenzar el tiempo, cuando vayas a presionar, solamente presiona este botón. ¿Ok? Por dos segundos. Uno, dos. Y ahí te va dando el tiempo. Listo. De esta manera. Me encantó cómo quedó. ¡Wow! En este caso le quiero colocar vinil textil acá en este lado a mi gorra. Así que de esta forma lo voy a hacer. Lo estoy haciendo sin cubrir con teflón porque me gusta el calor directo. Eso es mi manera de yo trabajar. Tú trabajas como tú desees. Pero me encanta el calor directo y así es que me gusta trabajar. Para que no se mueva, solamente voy a poner esto aquí. Lo voy a dejar así y voy a ponerlo de esta manera. Vamos a dejarlo del mismo tiempo. No importa. Y al parecer cubrió todo. Esto yo lo estoy... Le estoy dando presión yo con mis manos de arriba a abajo. Si quieres darle más tiempo, le puedes dar más tiempo. Eso ya está de ti. Si haces esto mucho, puedes dañar el diseño. Vamos a ver qué tal. Perfecto. Me encantó. Y así es que se personaliza una gorra. Puedes colocarle lo que desees. Lo que quieras. Bueno mis amores, este es el resultado final y yo estoy que no me aguanto porque tengo mi primer gorra personalizada gracias a HTV Runt que me dio la oportunidad de tener esta hard press. Estoy que no me aguanto, o sea, no me aguanto, pero quisiera más gorras para personalizarlas y ponerle lo que a mí me encante, los colores que a mí me gusten en mis gorras. Pero esta de verdad que me encantó bastante. Y este toque de fabulosa, o sea, me encanta. Bueno mis amores, espero que les haya gustado este video. No se olviden de darle like, de suscribirse a la campanita de YouTube porque no se hagan ya lo tienen que hacer. Y nos vemos en la próxima. Si tienen algunas ideas o comentarios sobre qué pueden hacer con las gorras, pueden verlos acá debajo. Y vamos a ver si hacemos video de nuevo. A crearse, a recha. ¡Viva!